La Universidad Nacional de Jaén adjudicó 37 plazas para internos de la carrera profesional de tecnología médica. Los estudiantes realizarán sus prácticas pre-profesionales en diferentes centros de salud de Jaén y Sainacio, donde complementarán su formación profesional en el mismo campo laboral. La entrega de constancia se realizó en el campus universitario, en los que participaron el decano de la Facultad en Ciencias de la Salud y beneficiarios de las plazas adjudicadas. Es una carta de presentación para nuestro internado que empezaremos el 1 de junio y a cada uno de mis compañeros que tienen su establecimiento ya dado. Me ha tocado a mí en el centro de salud el cruce de Chumbo.